Gracias por detenerse a ver este video. Estoy hidratando a esta nena que ha reaccionado muy bien al cambio de sustrato porque venía en musgo demasiado mojada y ya había abortado un pimpollo y acá me abortó dos y estos últimos ya no abrieron bien. Entonces decidí trasplantarla y porque no pasaba de lo mismo estas subaras no crecía y no sé si iba a crecer pero acá le abrí estos dos que ya estaban gorditos y ya estaba seca la telita pero hay que tener cuidado porque fácilmente se arruina la yemita. Así que así sigue esta chica va muy bien ahorita va muy bien gracias gracias y acá seguimos Dios me los bendiga.